Los efectos de las redes sociales en los adolescentes son múltiples, hay efectos positivos y los hubo durante el periodo de pandemia donde no había mayor comunicación real con otros adolescentes, pero también se puede transformar en algo perjudicial cuando son sobreutilizadas e incluso mal utilizadas para enviar información o mensajes no adecuados a través de ellas. Las redes sociales tienen una influencia sobre la autoestima y la imagen corporal que recién estamos empezando, bueno, desde hace unos tiempos atrás estamos empezando a conocer y a relevar. Dado que la adolescencia, sobre todo en su etapa media, es una etapa fundamental en términos de la incorporación y sentirme parte de un grupo, de mi grupo de pares. Entonces, la imagen corporal desde ahí tiene importancia como forma de mostrarme ante el grupo de pares. A través de las redes sociales vemos una imagen personal que muchas veces puede estar distorsionada, ¿cierto?, por la cámara que estemos utilizando. Y al mismo tiempo vemos una imagen de otros que muchas veces también está distorsionada para poder mejorar finalmente la imagen que proyectan hacia el mundo. Entonces, desde ahí la comparación muchas veces que tenemos de nuestra imagen no es con imágenes reales, pero sí de alguna manera nuestro cerebro funciona creyendo que son imágenes reales y por lo tanto nos presiona o nos pone de alguna manera cierta... Cierta nos influye para poder tener una imagen corporal que se parezca a aquella que estamos viendo en las redes de otras personas que comparten mi género, mi edad, mis intereses, etc. Entonces, desde ahí la influencia que pudieran tener las redes sociales termina no siendo muy positiva, dado que mi comparación en términos de imagen corporal no es una comparación en la mayoría de las veces real o realista. Y eso hace que me presione para poder tener una imagen similar a la que estoy viendo para sentirme parte del grupo con el que estoy compartiendo a través de ellas. Los riesgos asociados son múltiples y van desde el sobreuso y el recibir información ocupando espacio de uso de tiempo libre en finalmente no hacer nada productivo que me causa una satisfacción posterior. Terminando en el fondo el día solamente consumiendo redes sociales, pero con una sensación de vacío de no haber hecho nada productivo. Junto con eso tenemos todos los riesgos que están asociados con la ciberseguridad en términos de que las redes sociales o muchas de ellas permiten el contacto con personas muchas de las cuales podemos no conocer y que se presenten a través de las redes sociales con avatares que no sean reales. Es decir, en el fondo se muestran de una forma, pero realmente son otra persona, ya sean género, sexo, edad, en relación con mi entorno con el que me desenvuelvo habitualmente en términos presenciales. Por lo tanto, desde ahí nos genera una vulnerabilidad importante a veces creer que estamos compartiendo información con personas que no son lo que dicen que son. Y también está todo el tema de, en el fondo, los mensajes que puedo recibir que pueden ser dañinos hacia mi persona o hacia gente que conozco por personas que, en el fondo, los están lanzando a través de las redes en forma anónima. Y ahí tenemos todo el espacio y el espectro que toma el ciberbullying, los ciberataques, pero como violencia hacia pares en forma anónima y que tienen la gran problemática de que, a diferencia del bullying o el acoso, en el fondo, presencial, quedan dando vuelta en la red en forma interminable. Y, por lo tanto, es un tipo de violencia que puede repetirse y se repite y se repita en el tiempo sin que podamos frenarla. Junto con eso, también el uso excesivo o sobreuso de las redes sociales nos pueden llevar a consumir cosas que no necesitemos en una edad donde, por desarrollo cerebral, estamos más expuestos a caer en adicciones y, por lo tanto, a través de las redes sociales, hacernos adictos o al consumo de ellas o al consumo de otros sistemas, videojuegos o solamente videos que sean promocionados a través de las redes sociales. Las redes sociales son importantes en los adolescentes porque los adolescentes están en una etapa en que necesitan relacionarse con otros. Desde ahí, las redes sociales, y yo creo que se dio sobre todo durante el periodo de pandemia, no solamente en adolescentes, sino que también en población adulta, lo importante que fueron para poder mantener la comunicación. En términos de comunicación y de poder estar conectados, incluso cuando no estamos viviendo o estando cerca físicamente, permite que yo me pueda comunicar eficazmente con alguien que quiero, luego con alguien cercano, con un amigo, con un familiar, con un hijo, con un padre, y desde ahí es muy beneficioso. Pero, sobre todo en esta etapa, desde ese punto de vista, tiene una importancia más relevante porque los adolescentes necesitan comunicarse, necesitan estar o sentirse parte del grupo. Y desde ahí podrían tener beneficios que se demuestran en periodos en que el acceso a la comunicación real está más limitado. Las medidas de seguridad, la verdad es que son las mismas que debiéramos tomar también como adultos y tiene que ver con no permitir finalmente que gente que no conozcamos acceda a nosotros a través de ella, que nos pidan datos, ya sea personales o familiares o de gente que conozcamos, y así también entender que lo que va quedando en las redes sociales finalmente no se borra y nos va generando una huella digital. Ahora, a pesar de que esto para nosotros como adultos es súper claro y podemos tener conciencia de ellos, de estos riesgos finalmente que tienen las redes sociales, en el caso de los adolescentes es más difícil de comprenderlos porque de alguna manera nacieron con las redes y probablemente tienen menos temor de ser víctimas de los diferentes, en el fondo, tipos de acoso o mal uso de información que se pueden dar a través de las mismas. Y es por eso que los adultos somos los que tenemos que estar permanentemente tratando de alertar acerca de estos riesgos, de estar al día de los riesgos o los nuevos riesgos de las redes sociales, de estar al día de la aparición de nuevas redes y de entender que no siempre, a pesar de que queramos, vamos a poder estar virtualmente tan atentos porque finalmente los adolescentes buscan formas también de tener su distancia, su privacidad también a través de las redes sociales, así como lo hacen en la vida real. La afectación a la salud mental también depende de varios factores. Depende inicialmente de la edad a la que me estoy exponiendo a las redes sociales. A una edad más precoz es probablemente mayor la afectación que puedan tener y como comentábamos, en relación a los distintos factores que finalmente van produciendo en las redes sociales. Primero, como consumo de mi tiempo libre disponible, dado que finalmente las redes sociales y sobre todo el marketing que está relacionado a ellas, está hecho para que en el fondo tengamos un consumo del que no paremos. Hay redes sociales que en este sentido están como más apegadas o producen más adicción en ello, como podría ser TikTok, donde los videos van uno tras otro, produciendo o llamando nuestra atención con temas que habitualmente no son de agrado, porque finalmente la inteligencia artificial logra captar qué es lo que capta nuestra atención. Y desde ahí, al consumir nuestro tiempo libre, dejamos de hacer otras actividades que pudieran ser favorables para nuestra salud mental y nuestras relaciones interpersonales. Así también, otro de los grandes riesgos para la salud mental tiene que ver con el material al que nos vemos expuestos a través de las redes sociales. Sobre todo, si estamos pasando por un mal momento y buscamos a través de las redes sociales palabras o temas que tienen relación con las emociones o sentimientos que estoy viviendo, la red social lo va a captar como es algo que me interesa y por lo tanto me va a seguir mandando información acerca de lo que finalmente estoy padeciendo y desde ahí mostrarme elementos, ya sea videos o a través de mensajes o incluso contactarme con gente que no sea adecuada y que pueda empeorar mi situación actual. Y por último, los riesgos asociados a todo lo que tiene que ver con la seguridad a través de las redes sociales. Me puedo ver expuesto a pasar un mal rato por un mal comentario que puedo estar recibiendo de un par o de algún adulto o de definitivamente acoso de tipo sexual, ¿cierto? A través de las redes sociales y que por temor a saber que en el fondo se me advirtió no comentárselo a los adultos que están a mi cargo y desde ahí pasarlo muy mal en ese sentido por ser finalmente violentado a través de las redes sociales. Ya, hay que organizarlo o planificarlo para poder encontrarlo. ¿Y cómo lo hacemos? Como sabemos que las redes sociales sí tienen algunas cosas positivas, debemos planificar en nuestro día a día o nuestra semana cuánto tiempo vamos a dedicar para su uso y cuál va a ser el uso que le queremos dar. En el fondo, qué cosas vamos a querer buscar a través de las redes sociales. Finalmente, esa es la idea. Igual que otras actividades que pudieran, si no las controlamos, ser adictivas, probablemente la clave está en planificar el tiempo que les vamos a dar y la intencionalidad que vamos a darle al uso de las redes. Va a depender del uso que le demos. Si el uso que le estamos dando no es un uso planificado, es altamente probable que finalmente las redes sociales acaparien toda nuestra atención y con eso empiecen a ocupar mucho tiempo de nuestro tiempo disponible para hacer otras actividades tales como estudiar. Junto con eso, también puede que la necesidad de seguirlas viendo nos dificulte en el fondo la necesidad de dormir o las horas de sueño que tenemos que tener diariamente para poder rendir efectivamente en el sistema escolar. Entonces, hay dos grandes factores que por ahí nos pudieran afectar el rendimiento escolar, ya sea por sobreuso y disminución del tiempo de estudio, por una mala planificación de nuestro tiempo de uso de redes sociales y por otro lado, por las dificultades que se pueden asociar también con el sueño, por el sobreuso y porque también no planificamos los horarios destinados para conectarnos. No está claramente estudiado porque se mete de alguna manera toda la información que recibimos en un mismo saco, como podríamos decirlo, pero claramente hay usos que podemos darle que pudieran tener un resultado beneficioso, como por ejemplo que yo eligiera a través de las redes sociales conectarme con un grupo que pueda servirme de autoayuda o que esté relacionado con las cosas que sí me gusta hacer en la vida real, ya sean cosas deportivas, culturales, musicales, etc. Por otro lado, también pudieran ser de utilidad si es que yo a través de las redes sociales conecto con, por ejemplo, páginas de Instagram o TikTok que me puedan llevar a estados distintos, por ejemplo, porque me den mensajes que me lleven a la calma o porque me enseñen a hacer mindfulness o meditación o porque me enseñen a compartir más con la naturaleza, tener tips para reciclar o hacer cosas positivas para el medio ambiente, etc. Y también como forma de reunión con grupos de pares afines a lo que me gusta hacer. Desde ahí el efecto claramente va a ser positivo y no va a estar relacionado con los efectos dañinos que ya hemos visto como aumento de la soledad, aislamiento, alteraciones del sueño o bajo rendimiento escolar. Para educar a los adolescentes para el uso responsable de las redes sociales, primero tenemos que ser responsables como adultos del uso de nuestras redes sociales. Yo creo que por ahí en el fondo parte todo dando el ejemplo para que ellos puedan seguirlo. Junto con eso, es un tema que debemos hablar y hablar constantemente, tanto los padres pero también instituciones como el sistema escolar, el sistema judicial, la PDI y en el fondo diferentes sistemas para que los adolescentes vayan captando información. En el fondo de los perjuicios que pudiera tener un sobreuso o un mal uso de las redes sociales. A veces el consejo de los padres no siempre es bien recibido, sobre todo porque también muchas veces los adultos hacemos mal uso de las redes sociales justificándonos de que tiene que ver con nuestro trabajo o la necesidad de conectarnos con alguien en un momento no adecuado. Y es por eso que necesitamos que otros actores que sean importantes para el adolescente también, de alguna manera insistan en promover un buen uso y alertar sobre los riesgos que puedan tener las redes. Gracias. 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 Gracias.